Mucho es el material que cae en el sector de la Hortensia en la Ruta 2 en ascenso al Cero de la Muerte. Por eso en el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados están muy pendientes de que la cuenca del río Quebrada no se vea afectada. Esto porque de aquí nace el agua que permite abastecer a la mayoría de comunidades de los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores, en Pérez Celedón. Por lo que en coordinación con el CONAVI se buscan sitios especiales para colocar el material que se está removiendo. Hemos tenido una coordinación estrecha con CONAVI, hemos tenido comunicación con don Alexander Guerra, en este caso precisamente para prevenir cualquier tipo de afectación que vaya a darse en la cuenca del río Quebradas. Nosotros ayer estuvimos por allá, estuvimos conversando con don Alexander también, vimos los sitios de botadero. De hecho, parte de las acciones que tenemos dispuestas es realizar un recorrido día a día para coordinar con CONAVI cualquier acción que se vaya a realizar. El material, pues se están buscando sitios con CONAVI, sitios especiales donde colocarlo. Pero igual, si hubiera alguna afectación, algún tipo de deslizamiento que de forma natural llegue a la cuenca, estaríamos preparados nosotros para tomar acciones también operativas que puedan mitigar una afectación en el abastecimiento a la población. ¿Cómo cuáles acciones? Estas acciones, por ejemplo, incluyen el poder habilitar fuentes secundarias que tenemos disponibles, en caso de que sea necesario limitar un poco el ingreso de un material cargado de turbiedad hacia la planta. Y creo que en este caso, las fuentes que hay son suficientes para que el abastecimiento no se vea afectado. ¿Cómo se está haciendo? Básicamente son deslizamientos regulares de gran magnitud, eso sí, pero que presentan condiciones que se están manejando correctamente. En el caso de CONAVI, pues tiene ahí coordinación de maquinaria con el MOP y pues está haciendo la limpieza regular que ellos realizan, ¿verdad? De traslado de material hacia sitios de botadero. Se están teniendo consideraciones, por ejemplo, que los botaderos no sean sitios de escorrentía natural, sino que más bien se están colocando al lado contrario de la calzada, ¿verdad? De la carretera y con estas acciones, pues evitar que por asuntos de deslave vaya paulatinamente yéndose hacia el río Paine o a algunos de los afluentes. Entonces, de esa manera, por lo menos hasta ahorita, se mantiene totalmente controlado. En el AIA no ven hasta el momento algún peligro para la cuenca. Sí, en realidad la magnitud, tal como la comenta usted, no es como un peligro que vaya a generarse, porque en realidad el deslizamiento es una cantidad limitada hasta ahorita, digamos, en el sentido de que no es como una montaña completa que se está deslizando y que pueda llegar a cerrar un cauce de agua, ¿verdad? Sino que es una cantidad de material que está en la carretera y está siendo retirado y manejado correctamente. En la institución se mantienen vigilantes en este tema. Gracias. 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 Gracias.